Yo cuento, ¿cuánto tiempo tienes dando masaje aquí en tu casa? ¿Cuánto tiempo? Un año y medio. Año y medio, ajá. Me estás mostrando lo que llevas cuando sales a domicilio. A domicilio. ¿Qué tienes ahí? Cuéntame. Bueno, aquí llevo las sábanas, fundas, los masajeadores auxiliares pequeños, las cremas, los aceites. Y bueno, les doy un poquito también de terapia psicocorporal a los pacientes. Los ayuda en la parte de lo que es sus emociones, porque cuando tocas a una persona se activa lo que se llama memoria corporal. Y entonces esa es otra parte de lo que es mi llamado, pues a servir. Ajá, y cuando te llega un paciente, tú le dices, bueno, te recomiendo este tipo de masaje, ¿cómo es eso? Hay un protocolo que nosotros debemos respetar, ¿verdad? El protocolo incluye tal como cuando una persona va a un doctor, el protocolo hay que preguntar si ha recibido masaje, si tiene alguna afección física crónica, si está tomando alguna medicación, cómo está su consumo de agua, sus horas de sueño, básicamente es eso. ¿Cuándo una persona se tiene que dar un masaje? Bueno, yo recomiendo una vez a la semana, porque inclusive cuando toco el tema de qué actividad recreativa tiene para usted durante la semana, me ven así como que ninguna, y se quedan como que ¡ay! Yo cuando, ¿cuándo tú sabes que una persona tiene, por lo menos le duele o algo así, o qué masaje necesita, antes tú le preguntas algo? Sí, se hace el protocolo previo y el cuerpo te va diciendo, por ejemplo, este paciente al pasar la marcha del dedo en el músculo para vertebral y queda rojo, es porque hay contractura, la espalda te va a hablar, y un masaje relajante es el primer toque que yo recomiendo, masaje relajante dura una hora, una hora diez minutos, en el primer masaje yo no cuento tiempo.